Bueno que nada, felicitaciones por haber accedido a una nueva fase del Federal. Contanos cómo fue este partido a pesar de la derrota, cómo lo viviste. Bien, creo que hicimos un buen partido. A pesar de, bueno, dos pelotas aisladas, nos hicieron dos goles raros, pero bueno, a seguir trabajando. Somos un plantel largo y muy bueno. Tenemos tres semanas para trabajar tranquilos y pensar en cuartos. Así que, bueno, ahora con bronca porque perdimos, pero conforme porque hay mucho material. Hay muy buenos jugadores en el plantel y espero que sigamos mejorando. Falta mejorar cosas. Así que, bueno, nada, esperando con ansias en los cuartos. Hicieron un primer tiempo muy prolijo, defendiendo lejos del arco de Albariño. ¿Qué les pasó en el segundo tiempo? Por ahí sé que se relajaron un poco. ¿O crees que el mismo partido el Salado los fue a buscar? Sí, ellos los fueron a buscar y dormimos en una pelota quieta. En realidad eran dos pelotas quietas y vos te ponés a pensar. Pero bueno, es para seguir aprendiendo. No creo que hayamos hecho un mal partido. Salvo que por ahí no nos conocíamos mucho con los chicos, pero anduvimos muy bien. Famos contra un equipo que estaba jugando un federal. Así que creo que nos dio para formar parte del equipo titular. Yo creo que hay un plantel muy largo, muy bueno. Y bueno, hay que seguir trabajando. Tenemos tres semanas tranquilos para trabajar. Ahora ya metiéndonos en lo que tienen ustedes en el federal cuarto de final. ¿Al que venga o preferís alguno en particular? Sí, sí, al que venga. Hay que ganar con cualquiera, para mí. Bueno, muchas gracias Joaquín. Gracias.